Iniciamos nuestro recorrido por los diferentes puntos de la ciudad por medio de las denuncias que realizan los habitantes a través de la sección del reportero ciudadano. Este es el primer caso que hace llegar una habitante del barrio Cortijillo, quien denuncia la falta de cultura ciudadana por parte de alguno de sus vecinos, pues en días pasados se conoció sobre la entrega de un escenario deportivo en beneficio para la misma comunidad, pero hasta la fecha los mismos beneficiados se han encargado de deteriorarlo sin piedad alguna. Hemos limpiado el parque, la cancha, la limpiamos para que lleguen las personas a hacer ejercicio, en las noches juegan bolivor, pero la gente no tiene cultura, traen los perros a hacer sus necesidades de otros barrios, no traen la bolsa para recoger el popón. Esta es otra de las acciones que pueden llegar a causar peligros e incluso hasta accidentes en las vías. Uno de nuestros reporteros ciudadanos denuncian y ponen en evidencia la falta de cultura de estos motorizados, quienes en el medio llevan un espejo tipo rectangular por una de las vías más concurridas y congestionadas de la ciudad. Otra de las denuncias no solo fue enviada hasta nuestra sección, esta también fue publicada a través de redes sociales. Los habitantes quisieron poner en evidencia una escena de maltrato. Se trata de tres jóvenes entre los 14 y 17 años arrastrando una serpiente boa en un trayecto largo de la carretera. Los denunciantes buscan que las autoridades competentes tomen nota de esta acción y no se presenten más casos de intolerancia con ninguna de las especies. Recuerden hacer llegar sus quejas y denuncias a través de nuestro WhatsApp 321-481-3015 en donde usted es el reportero ciudadano.